Los juicios tenían una serie de dificultades y atrasos, creo que se ha cumplido en parte en avanzar y creo que hay una acordada de la Cámara que es muy buena para poner algunos criterios que permitan acelerarlos, porque lo cierto es que ha habido juicios muy importantes pero faltan muchos todavía por hacer. Así que creo que en eso estamos bien, se está haciendo justicia, es un atraso que sabemos por todas las razones que ha tenido, pero creo que la justicia está cumpliendo, ya tenemos numerosos condenados, otros absueltos y creo que se está haciendo justicia. Los argentinos tenemos que estar satisfechos con esto y sobre todo con esta decisión judicial de fijar criterios para que puedan apurarse y no haya retardos indebidos. Gracias por ver el video.